Pero, ¿dónde demonios estoy? Abrió los ojos lentamente, pero la oscuridad lo inundaba todo. Un malestar se había adueñado de su cabeza. Volvió a cerrar los ojos. Sintió frío, mucho frío. Intentó incorporarse, quedándose sentado en el suelo. Lentamente, sus párpados empezaron a separarse, y su visión se iba acostumbrando a la oscuridad. Pero yo, yo estaba entrando a casa. No recordaba nada más. Cuando el dolor de cabeza minoró, se puso en pie. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Dos colores, negro y blanco. Blanco y negro. Baldosas de dichos colores, que se iban alternando como un tablero de ajedrez infinito, le rodeaban por todas partes. Levantó más la vista. ¿Una puerta? Corrió hacia ella. Amarró el pomo, pero nada cambió. No se abría. Seguiría allí dentro. Volvió el dolor de cabeza. Respira. Intenta tranquilizarte. ¿Pero cómo demonios voy a tranquilizarme? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago aquí? La única respuesta eran las gotas, que seguían golpeando el suelo. Se giró y vio una ventana. Decidió acercarse a ella. Detrás de unos barrotes solo se veía la luna llena y agua. El mar. Nada más. Ni edificios, ni luces, ni vida. Dio media vuelta. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra y vio que al lado de la puerta había una caja acollada en la pared. Se abalanzó sobre ella, como si esperase encontrar algo. Pasó los dedos por el lateral e intentó abrirla, pero no pudo. ¿Esos números que había en la caja? ¿Y cuatro cerraduras? Hizo más fuerza, pero nada. La rabia se apoderó de él y le soltó un puñedazo a la caja. El único resultado fue un dolor en los nudillos. Pero ese ruido se agachó. Algo metálico había caído tras el golpe. Unas llaves. Las cogió y sin pensárselo, fue a la puerta y las probó todas, pero ninguna entraba en la cerradura. Se fue con ellas a la ventana y a la luz de la luna vio unos símbolos en cada llave. Son los símbolos de las mates. Suma, resta, multiplicación y división. Se giró hacia la caja de la pared. Cuatro llaves, cuatro símbolos y cuatro cerraduras. Y eso es lo que quiero hacer. Gracias.